Empecemos a entender el trasfondo detrás de todo esto, porque en definitiva la gran discriminación que está haciendo el pueblo argentino, y vos lo acabas de decir, Enrique, es que tenemos que empezar a discriminar contra una clase dirigente política de todos los partidos, y ya vamos a hablar de esto en este programa, que no hace más que discriminar contra todos nosotros. Esa minoría discrimina contra la vasta mayoría del pueblo argentino que es trabajador, que no es chorro como la señora que vive acá, y si no le gusta, bueno, que vaya a hacer su presentación a Linadi, y toda esta barbaridad de Conti, el Cuervo Larroque, Carlotto, que promueven estas leyes que el pueblo argentino no es lo que necesita, el pueblo argentino necesita otra cosa, pero esta gente vive en otro planeta. Hay leyes que deberían salir del Congreso que son mucho más urgentes e importantes, que hacen hoy a nuestra supervivencia como Estado-Nación soberano. Nadie se da por aludido. Pero bueno, así todo esto que te decía de cuando un colectivo minoritario busca promover leyes para obtener un beneficio propio, y terminan perjudicando a la vasta mayoría, mirá como Twitter se hizo eco de una de las peticiones de una de estas minorías. Según publicitón Gadol, el día 26 de julio, Twitter estableció un centro de seguridad para ayudar a lidiar con el antisemitismo online. O sea que a Twitter le importa un carajo el tema de la discriminación. A Twitter le importa nada más que el tema del antisemitismo. Ahora le recomiendo a estos muchachos de la FALGBT que vayan a hacer su reclamo a Twitter porque los dejaron afuera. Y también le recomiendo a esta minoría de ladrones que también vayan a hacer el reclamo a Twitter porque yo en Twitter todavía puedo tuitear en contra de los ladrones. Y Cristina Amado Boudou anda a decir, estoy indignado, están discriminando contra nuestra corporación de los ladrones, pero qué barbaridad. Sí, sí, sí. Aclaremos algo que lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, pero lo quiero repetir una vez más. La auténtica discriminación es la de grupos pequeños, minoritarios, que concentran poder ilegítimo a menudo ilegal, y que ejercen ese poder que tienen, esa impunidad que tiene, como decía Jabran, en contra de la vasta mayoría de nosotros. Esa es la discriminación, la de minorías usurpadoras en contra de la mayoría digna, trabajadora, que no es chorra, Cristina.